¿Qué es el rotulado correspondiente? ¿Quién es el importador? ¿Cuál es el fabricante? ¿Cuál es la edad objetivo del juguete? ¿Cuáles son las condiciones de uso del mismo? De tal forma de que el que va a comprar tenga la seguridad también. Y algo que es muy importante, debe también indicarse aquí cuál es el número de registro y si no la autorización de comercialización. ¿Cuál es la reacción para estas tiendas locales? Bueno, hay infracciones que pasan desde muy leves a muy graves. En este caso estamos viendo que este establecimiento tiene juguetes con el rotulado correspondiente. Y hay otros que hemos encontrado que no tienen, así que están siendo tomados como muestras para los análisis del laboratorio correspondiente. ¿Cuál es el juguete tóxico y es el gasto para que los niños pudieran jugar? El hecho de que se tenga que determinar el laboratorio no implica que cada persona que va a comprar un juguete tenga que determinarlo en el lugar. Por eso es que el registro y la autorización es un aspecto previo a la comercialización y es donde actúa la autoridad. Pero estas inspecciones que realizamos de manera preventiva o disuasiva permiten tomar muestras. Va a nuestro laboratorio y de ahí los resultados van a darnos y que supera o no las concentraciones. Como ya sabemos quién es, ya sabemos qué se trata. ¿Qué riesgo implica para los menores usar un juguete tóxico y llevárselo a la boca? En caso la exposición sea muy prolongada, hay juguetes que pudieran estar desprendiendo pinturas con contenidos de sustancias. Allí podrían haber, digamos, algunos problemas de dolor de cabeza, dolor de estómago o si las piezas son muy pequeñas puede haber atragantamiento también. Todo eso es importante y allí también apelamos a la responsabilidad de los padres para orientar la compra. No, 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 no. Bueno, hemos encontrado un número aproximado de 1.250 muestras, 19 que no están cumpliendo con los requisitos y ya está coordinándose con las autoridades para su retiro de mercado. Son carritos, máscaras o algunos muñequitos que simulan ciertos personajes Generalmente son importados de China